¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Me llamo Hortensia. Estoy buscando a mi hermana. Se llama Hortensia. ¿Hortensia? ¿Hermana? ¡Hortensia! Oye, no te vengas en problemas. Pero no me voy a ir si no sé dónde está mi hermana. Acá es que no te da Hortensia, aquí está. Creo que sí me entiendes, pero no me quieres decir. ¡Eeeh! Es que no te da Hortensia. Señálame con la mano, ¿dónde está Hortensia? ¿Qué es que no vete, Hortensia? ¿Y esa pulsera? ¡Eh! ¿Qué es que no me hiciste? Señálame, ¿para dónde está Hortensia? ¡Hortensia! ¿Qué me hiciste, Hortensia? ¿Qué hiciste con ella? ¿Qué hiciste con Hortensia? ¿Qué hiciste con Hortensia? ¡Hortensia! ¡Quiero! ¿Qué hiciste con Hortensia? Gracias 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 Esto en el pecho no existe bien o mal Tú lo sabes, Inés Tasca Kitsine ¿Qué te puses? ¡El resuelto es perdón! Es verdad ¡Suscríbete!